Por su parte, Raúl Rodríguez, precandidato al Consejo por el Centro Democrático, también postula su nombre para ser parte de esa colectividad. Quiero continuar mi trabajo social y comunitario que he realizado en el municipio de Tuluá desde hace más de 30 años. 25 de ellos al servicio de la Policía Nacional, ahora desde la Reserva Activa de la Policía. Quiero continuar apoyando este proceso para que todos los tolueños tengan unas mejores oportunidades y condiciones de vida. Quiero que construyamos todos, que juntos construyamos conciencia, cultura, para una mejor convivencia ciudadana. ¿Qué opina de la postulación de Robinson González hoy por el partido? No, excelente. Es una persona muy honorable, tiene muy buenos conceptos sobre lo que es una ciudad-región, tiene muy buenos criterios y políticas de acuerdo a los postulados de nuestro Centro Democrático. Es por ello que se perece ser el candidato de Centro Democrático, porque vamos por el centro, vamos por el centro para participar de las diferentes actividades, programas sociales, empresariales que él lo manifestó en su entrevista y en la rueda de prensa. Es una persona que es muy asequible a la comunidad, a los gremios, a las empresas y muy cercano a nuestro gobierno nacional, al partido de gobierno. ¿Cuál es el llamado entonces que se le hace al Centro Democrático en Tuluá? Bueno, al Centro Democrático, a toda la comunidad, a todos los uribistas, que por favor confíen y crean en nuestro partido, que por favor se vinculen a nuestras campañas, a nuestras actividades. Vamos a empezar un proceso en los próximos días de hacer un caseo, visitas, reuniones, acercamiento, para que los tulueños que aún están indecisos y que son uribistas de corazón, nos acompañen en este proceso, que si aún les quedan algunas dudas, que por favor a través de nosotros los precandidatos al Consejo Municipal, con las diferentes actividades que hemos venido realizando, sociales y comunitarias, cada uno de los precandidatos, acompañemos y rodeemos a nuestro precandidato a la Alcaldía Municipal, el ingeniero Robinson González. Gracias.